Hey que pedo Oh si lo que nos quedamos lo dijimos que porque este wey me lanzó un pinche flechazo Estábamos llegando a la isla champiñón Champiñón Pero este chocis me regañó Poco Ya voy, ya voy Ya ves que tengo un chiquero aquí en todo mi cuarto Sabes que te están escuchando verdad Isaac Porta, a ver si tienen Chiquero Isaac está enamorado de una wey que se llama Gente Si Se llamaba mamada A ver Cabrón Oh mierda Poner una anotación en el video cuando ya se suba Quien decía que está enamorado de no sé quién Cállate Cállate Que cuando se cargue este video se lo va a enviar a la wey que le gusta Isaac A blistery champiñón A blistery champiñón A blistery champiñón Si, 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 si se llama Andrea esa wey Paz no hay nada en la pinche mamada champiñón Estamos de pinche champiñón Cállate Pregúntale así lo se llama Te va a hacer como lo de la otra vez que estábamos Vamos hablando de Jesse Y que wey ya lo regañaron Cállate te lo voy a pagar No me importa Y no sé qué Espérame wey Espérame wey La cual La que está aquí arribita wey Me encontré minera Paz ¿Quieres decirme algo? Paz El de facebook para que les pueda leer Así es Agustín Ok Ah, cabrón Si, da que el tuyo también vive contigo ¿Verdad? Si, si Ay, hasta ya sabe Mira Yo le puedo No, no pierde No. Lolo, se aceregan mis amigos y mi mamá venga bien acá bien fregona de llegar Ella agarrando el cigarretto venga que pedo ¿Qué pedo? ¿Por qué hay una palanca? Está treinta Ahí abajo Ahí abajo Ah, está quemando la lavadía ahí abajo Ah, está abajo No mames para... Por la vida Oh, mola esto Oh, un cofre Un cofre No lo abras, güey, no lo abras ¡Pierda, padre! ¡Es el agua! ¿Qué pasa, hijo de... ¿Qué pedo? Espera, a ver, ¿qué hay en ese cofre? ¿No hay alguna lana, güey? No, ahora está ahí, está aquí ¡Me voy a caer! ¡Me voy a caer! ¡Ah! ¿Tiene comida? No, o sea, ya lo vacío Digo, paz No es tan malo, tan malo Oye, paz Por el lado, güey No, no, no No, no Puta madre Ah, ya nos quedamos aquí Ah, what the fuck No mames ¿Qué está pasando? Ah, jajajajajaja Mamame, Shisak Puedo que... Shisak está mereciendo una expulsión Paz, ya fuiste por las cosas No, no, no ha sido, güey, ve También muérete, güey La mingla o mierda Ay, jajajajaja Ay, jajajaja Ay, jajajajaja Ay, jajajajaja No mamis, había aparecido allá arriba No Eso ya no apareció acá arriba Perdón ¿Y que yo era? ¿Y que yo era? Ok, no Bueno amigos, ahorita Pazmaga me está diciendo que hagamos una cama para ya no respalmear hasta la mamada de ella Ah, huevo, agarre un arco simple Paz, ya no te bajaste por las cosas Pero yo traía una espada, güey Oye Oye, yo también traía una Güey Ya no apareció arriba Quiero echar un pedo Quiero echar un pedo No lo había justo en 48 Vamos a picar Paz Está en el otro cofre Está en el otro cofre Está medio laviado, Paz Está medio laviado, Paz Está medio laviado, Paz Ya van 12 Ya van 12 ¿En serio? ¿Cita? No, Paz Estalo, Isaac viene a cagar el video Eh, espera, espera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esperate Isaac! ¡Aquí estás wey! Todos estos canales wey, tú no nos dices que diga... ...as que pedo... ...que hablamos... ...a partir de que tu maestra de física se cae mal. Por un Pacio. ¿En Pacio la maestra? Un Pacio que se llama... La maestra de formación ¡Qué pido! ¡Porto! ¡Hagan la chuta! La verdad ¿Cuál velita? ¡Ah! ¡Pues es la que estaba aquí! La que está aquí arriba y ya No, no sé güey Yo quité la que estaba ahí por el puente Pero ahí sí quedó colorido Ya, ya no hay lugar aquí Aguanten Ya, ya no hay lugar aquí Ya, ya no hay lugar aquí Cuidado Eso vino a selva Eso vino a selva Eso vino, güey Aguanta, aguanta Aquí hay uno yo ¿Qué? Aguanta, yo Sí, es raro Aguanta Mi amigo, el que se le llama el Sac... Bueno, no sé cómo se llame Pero le dicen el Sacar Ese vato se parece al que sale en el video del Skrillex El de la canción del hijo de Bob Marley ¡Oh, no sé cómo se llame la canción! Otro creeper Sí, grabamos La cuarta está Esta es la cuarta 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 Pues, güey, ahorita la escuché aquí como... Pero... Yo escuché uno que... No, lo voy a escuchar... Yo ya voy a escuchar... ¿Tú crees que los creepers hayan salido en un fallo de... ¿Código? ¿Código? Yo también Esto ya no es de dios Ya no se pueden caer aquí abajo Pase lo que pase, a menos de que hagan un hoyo petejo hay un petejo hay un A menos a que no se quede un hoyo A menos a que no se quede un petejo hay weeeey De acuerdo que pues no digo A que no se quede un petejo hay un petejo hay weeeey Opa va a salir hasta atrás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo se llama? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde fueron ustedes guayas o dónde fueron guayas? ¿Guayas? ¿De esta vieja? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Tú es cierto? Yo la hice ¿Y un qué? Sí, ahí está, ahí está Sí, güey ¿Se escucha cantaña en los cofres? Aquí está, aquí está Pero pueden ir a las tijeras desde aquí ¡Suscríbete! 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 Yo te apago, la apago Estoy drogado Bueno gente, esto ha sido todo por hoy Esto ha sido todo por hoy Bueno y si saben ya suscríbanse Al canal de Paxqualtete Y XDDD Bueno hasta el próximo video